Amor Y sé que hay un torrente Dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora el mismo De mar No temas buen cuidado No te culpo del pasado Ya lo es La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Yo verás Y ya no seré tuya Ser la gata Bajo la lluvia Y no lloraré Por ti Lo sé no digas nada De verdad Si ves alguna lágrima Perdón Yo sé que no has querido hacer llorar Un canto herido Amor Si alguna vez nos vemos Por ti Invítame un café ya Mi amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves Ya lo ves La vida es así Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Y yo me quedo aquí Yo me irá Y ya no seré tuya Se en la gata Con el azúcar Y no aguantaré Me irá Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Gracias.